Tiene la palabra la diputada Paola Bezbecián. Gracias, Presidenta. Por supuesto que celebramos la incorporación de una herramienta de gestión que busca acentuar la relación de los organismos de Estado especialistas en INE con los niños, niñas y niñas de la República Argentina desde una herramienta tecnológica. En rigor, hoy lo que se está haciendo no es una modificación, la incorporación de nuevas funciones al organismo rector que es la Secretaría Nacional de Iniesta, Adolescencia y Familia, que lo que esto va a buscar es potenciar la comunicación y el derecho al ser oído de todos los niños y además va a establecer las directrices para la compilación y el tratamiento de la información producida por las interfaces tecnológicas y por las líneas telefónicas. Por supuesto que celebro, como lo dijo la diputada ruso, que hubo la decisión de un gobierno nacional que condujo el doctor Néstor Kirchner de poder sancionar la ley 26.061 después que estuvo 10 años paradas en el recinto y en el Congreso. Hoy nos encontramos con el presidente Alberto Fernández que pone desde este 10 de diciembre las políticas de infancia y adolescencia a que tengan un rol central en todo lo que hace la política pública. No pudiendo desconocer cuál es el piso de inicio de esta gestión de Alberto Fernández donde partimos de casi un 50% de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, la descontinuidad del conectar igualdad, el recorte en el calendario de vacunas, como también situaciones de merma en los presupuestos de los organismos centralizados de niñez en algunos casos para poder pasar esas partidas presupuestarias a cuestiones que tienen que ver con la política de seguridad. Claramente nosotros no hace 135 días que tenemos la línea en silencio o abandonada y que vulneramos los derechos. Esto nos muestra claramente casi 1.520.000 familias que están excediendo la tarjeta alimentar, la incorporación a todo lo que tiene que ver con el IFE de casi 9 millones de familias. Por supuesto también que hubo una decisión del Gobierno Nacional de vigorizar todo lo que tiene que ver con la Secretaría Nacional de Niñez. Recién aclaraban el tema de la ley Brisas y yo lo que me gustaría aclarar en eso es que además se viabilizó 300 expedientes que estaban parados y que estaban sí vulnerando un derecho por cuestiones administrativas. Claramente también en eso podemos decir que estamos accediendo a más derechos. También poder decirles que hubo una transferencia financiera a casi todas las provincias para fortalecer todo lo que hace a la política de protección y asistencia en el marco del COVID. Podemos anunciar un montón de acciones que está haciendo la Secretaría Nacional de Niñez como política rectora en todo lo que hace a la política de infancia para vigorizar este sistema de protección de derechos con una venada descentralizada. Por eso nosotros creemos que todas estas aplicaciones y las líneas telefónicas tienen que ver con herramientas de gestión para cada una de las provincias y cada una de las autoridades de infancia. Por supuesto que desde el gobierno de Alberto Fernández estamos recuperando este enfoque integral y federal en todo lo que hace a las políticas de infancia. Creo que no tenemos posibilidades a un retroceso. Y en eso... ¿Diputada se puede ir regaleando? Por supuesto, ya termino. Por supuesto, sí, tengo que remarcar, y porque me tocó gestionar cuatro años en la provincia de Santa Cruz, que estos cuatro años del marismo sí hizo, fue olvidarse de la infancia en la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputada.